Hablando de soledad, probablemente conoces solamente la soledad negativa y estamos hablando de eso en este video. Entonces, ahora vamos a descubrir cuáles son estos tipos de soledad y cómo tú te puedes beneficiar de ellos. Soy Dada de Japón, mantra de Panacea. De qué vamos a hablar? Ahora, en la soledad, aquí en español decimos soledad, por la buena o la mala, pero en inglés, va bien, nosotros tenemos esta división, ¿ok? Una es loneliness. Loneliness es cuando dice tristeza porque uno no tiene amigo ni compañía. Entonces, me siento solo, pero tristemente solo. La otra cosa es aloneness, ¿ok? Es que es la disposición a estar solo, ¿ok? Se escribe aloneness, ¿ok? Ahora, cuando nosotros, la una es negativa y la otra es positiva. Puede ser que una persona, seguramente te ha pasado a ti, somos todos humanos, que quiere estar solo por un tiempo. Entonces, esto es la soledad positiva. La otra es cuando te golpea, cuando te pasa algo, ¿ok? Entonces, te sientes solo, es la negativa. Ok, entonces, todo depende del estado mental donde tú estás. Si tú lo piensas, puede pasar de lo negativo a lo positivo, de lo positivo a lo negativo, estando siempre solo. O puede sentirte solo en una ciudad enorme, una metrópole, te puedes sentir completamente solo. Y te puedes estar en el medio de una montaña y sentirte acompañado, ¿sí? Entonces, todo depende de tu actitud mental, porque eso es la cosa, el poder de la mente que crea esta soledad. Todo depende de cómo tú la ves, la perspectiva. Entonces, una de las cosas es, la soledad es también para protegerte del mundo, porque tú no quieres estar todo el tiempo en el mundo. Tú, a veces, necesitas encontrar una de las maneras para aislarte. ¿Aislarte por qué? Porque ahora vamos a ver cómo funciona tu mente. Si tú quieres que tu mente funcione al máximo, tú no puedes concentrarte en un campo de mercado, en un mercado, en el medio de una discoteca. No, tú necesitas un tipo de silencio y de soledad. Va bien. Entonces, una de las cosas es la relación también, porque cuando tú escoges este tipo de soledad, tú puedes decir, un momento, ahora quiero estar solo, pero en el momento que quiero estar en compañía, te goza mucho más la compañía de las personas. ¿Por qué? Porque tú sabes ya cuánto vale tu soledad. Tú ya tienes un tipo de poder adentro. Ahora lo vamos a ver. Todas estas cosas son muy interesantes. ¿Va bien? Ahora, entonces, tenemos estos dos tipos de soledad. Una es la elegida. Yo elijo de estar solo, positivo. La otra es que me golpea y claramente no puedo elegirla. Entonces, la primera, ahora todo lo encontraré en este artículo del blog, que es donde está todo este video también, te va a encontrar de verdad todas estas cosas que yo tengo aquí. Porque estamos hablando de bastante largo de lectura, porque son detallados. Yo quiero que tú entiendas bien cómo vencerla. No me estoy concentrando demasiado sobre la parte negativa. Vamos en la parte positiva. Entonces, la primera yo la llamo oscura, tóxica. ¿Por qué? Porque te hace daño. Si tú te sientes mal, claramente te hace daño. Y ahora, hay varias cosas que te causan también a nivel físico o mental. Es increíble. La gente se enferma de soledad. ¿Ok? Entonces, la otra cosa es cuando nosotros la llamamos la elegida. Yo elijo. Y aquí la he dividido en dos partes. Una es la elegida creativa. Y la otra es la elegida sutil. Una, digo, aquí hay unos regalos. ¿Sí? Poderes. Y los otros hay unos dones, porque son mucho más poderosos de los regalos. Ahora, en el momento que tú dices, bueno, yo me siento, soy solo, listo. Pero, ¿cuál es? ¿Estoy decidiendo de estar solos? Puede ser que también me vuelve un viudo. ¿Sí? Entonces, tú eres un viudo y dices, bueno, me tocó, mi pareja se murió. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a desesperar o voy a enfrentar? Y elijo la soledad. Una vez estaba un señor que se fue a un anzionado. Y estaba en la recepción, estaba llegando ya, entonces la persona, la enfermera ya le dice, venga, le quiero mostrar su habitación antes, porque usted, vamos a ver si le gusta. Y el señor dice, no, me gusta. Pero dice, señores, usted no la conoce, usted nunca ha visto su habitación, ¿cómo puede decir que le gusta? Porque mujer ya he decidido que me va a gustar. Ya yo he aceptado que vengo aquí, entonces la actitud es que yo la acepto. Punto. ¿Cómo va a ser que puede tener una habitación de un anzionado? ¿Sí o no? Entonces, pero el hombre había llegado a este tipo de sabiduría. Ya sé y acepto eso. Pasa lo mismo en la soledad. En el momento que yo elijo de estar solo, ¿ok? Entonces, ¿cómo me voy a gozar? ¿Cómo me voy a disfrutar estos momentos? ¿Va bien? Entonces, ¿qué hacemos? Lo importante es que no la volteamos, en la negativa, en la oscura, que la volteamos como detoxica y la volvemos cronica. ¿Qué significa cronica? ¿Qué es para siempre? Todo depende de cómo tú la ves. Cuando tú piensas en la soledad, piensas, ¿cuánto tiempo durará mi soledad? No, por toda la vida. Ya, ya, estás preparándote para sofrir. Pero si dices, bueno, estoy teniendo esta soledad temporaria, esto va a pasar con el tiempo, ya, y la actitud es positiva. Y con el tiempo, pues, de verdad va a pasar. ¿Por qué? Porque hay siempre, el mundo está lleno de personas, ¿no? Que tú dices, yo estoy aislado, estoy en un lugar increíble, pues, lejos de todo, entonces, hay esta soledad. No. Todo depende de cómo te encuentres esta soledad, esta compañía, y lo vamos a ver en los artículos o en los videos sucesivos. ¿Va bien? Entonces, la otra cosa es que estás sufriendo. Sí, es cierto. Pero, ¿cuál es la actitud otra vez? La esperanza. ¿Sí? Si tú sabes y tienes esta esperanza, esta esperanza te va a afectar positivamente, porque al final no es que estás muerto o muerta. No, no lo está. Todo ya está vivo. Entonces, todas las cosas pueden cambiar, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres infinitos. El infinito está en ti. Entonces, lo debes solamente descubrir. Ahora, en los próximos videos, vamos a ver cómo vamos a... Da uno de estas dos, la soledad oscura, y te voy a leer algo muy bonito, y lo otro es la elegida. Aprende más para tu bienestar en panacea.com Sígueme como Dada Yapa Mantra. El infinito está ya en ti. Descúbrelo.